Si conocieras el don de Dios Me pedirías de beber Si hay vacíos dentro de tu corazón Me pedirías de beber Yo soy la fuente de agua Que sacia la sed Soy la vida eterna Que tiene poder Dame de beber de tu agua Para yo saciar la sed Dame de beber de tu río Sé que libre yo seré Dame de beber de tu agua Que refresca hoy mi ser Dame de beber Si conocieras el don de Dios Me pedirías de beber Si hay vacíos dentro de tu corazón Me pedirías de beber Yo soy la fuente de agua Que sacia la sed Soy la vida eterna Que tiene poder Dame de beber de tu agua Para yo saciar la sed Dame de beber de tu río Sé que libre yo seré Dame de beber de tu agua Que refresca hoy mi ser Dame de beber Ver, 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 ver Solo en ti encuentro el agua Viva el fin Que transformó todo mi existir Ya no vivo en el pasado Solo en ti encuentro el agua Viva el fin Que transformó todo mi existir Ya no vivo en el pasado Dame de beber de tu agua Dame de beber de tu agua Para yo saciar la sed Dame de beber de tu río Sé que libre yo seré Dame de beber de tu agua Dame de beber Dame de beber Dame de beber Dame de beber